Me sentía fuerte en vida al llegar a ti Tan perdida como un barco, sí El trabajo tan esclava del reloj Sin apenas tiempo ni dará el amor Amor, un relancado en la oscuridad Amor, la viga sobre electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Cállate loco mío, ¿cómo dice? Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Más que otra vez en tu brazo me he vuelto a estremecer Necesito tenerte para mí Esperaba como nieve el sol de a ti Esperaba que vieras hoy por mí Amor, un relancado en la oscuridad Amor, la viga sobre electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Cállate loco mío, ¿cómo dice? Cállate loco mío, ¿cómo dice? Corazón, corazón Yo te pido amor Y por allá Necesito sentir vibrar mi cuerpo Cállate loco Corazón, corazón Es que otra vez en tu brazo me he vuelto a estremecer Necesito tenerte para mí Necesito tenerte para mí Oye Ver el sol de abril Así esperaba por ti Corazón, corazón Te pido amor Que la noche se pierda en tu calor Latigazo de electricidad Enciéndate en piel al despertar Corazón, corazón Te pido amor Que la noche se pierda en tu calor Corazón, corazón Es que otra vez en tu brazo me he vuelto a estremecer Necesito tenerte para mí ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte los aplausos!